Bueno, yo pienso que es una serie de acciones que me han permitido llegar a este galardón. Entre esos es, bueno, lo primero, el gobierno decidió enviarme a representar a este país y a mi ejército en la República Centroafricana, que es donde está ubicada la misión de paz. De ahí se desprenden ya una serie de acciones individuales por parte mía, en las que tuve la oportunidad de desempeñarme como observador militar. Tuve que mediar entre dos grupos rebeldes para desescalar el conflicto en un punto específico de un pueblo, ya que no permitían el paso en un puente de un lado a otro, o si no, de una vez iniciaban con homicidios y asesinatos. Días después tuve la oportunidad de quedar en un fuego cruzado, entonces unas facciones pensaron que nosotros hacíamos parte de las tropas armadas de las Naciones Unidas e intentaron atentar contra nuestras vidas. Un capitán de Rusia, que era mi compañero de patrulla ese día, estaba conmigo ahí. Afortunadamente logramos salir rápidamente del punto y encontramos una ruta de escape. Adicional a eso tuve la oportunidad de acompañar a los programas de Naciones Unidas que hacen entrega de mercados y fuimos a sitios donde tienen concentrados a los refugiados, no solamente de este país, sino también de Sudán o de Chad. Yo tuve la oportunidad de participar con las Naciones Unidas durante un año en una misión de paz llamada MINUSCA, está ubicada en República Centroafricana, es el segundo país más pobre del mundo. Bueno, las acciones son por parte del gobierno enviándome a representar al país y al ejército. Y adicional a eso, las acciones individuales que realicé, desempeñándome como observador militar de paz. Entonces tuve que mediar entre grupos en conflicto, musulmanes y cristianos, para que no se aniquilaran entre ellos. Tuve que estar en fuego cruzado entre ellos en un pueblo, ya que iniciaron una disputa por territorios. Entonces pensaron que hacíamos parte de las tropas armadas de Naciones Unidas, intentaron acabar con nuestras vidas, pero junto con el capitán de Rusia, que era mi compañero ese día, salimos avante de esa situación y logramos escapar. Una serie de situaciones que tuvimos que vivir, que permitieron a otras naciones y a esa población ver quiénes somos los colombianos y la voluntad que tenemos para apoyar a la construcción de la paz. Como comandante de compañía, todos los días le recalco a mis hombres que debemos ser garantes de los derechos humanos. Pienso que aquí está uno de los principales fundamentos que tienen a este ejército en la cima, el respeto por los derechos humanos. Número dos, ellos deben tener muy claro que estamos para brindar apoyo y seguridad a la población civil. Cada vez que yo saco a mis hombres a una patrulla a cumplir una misión, ellos saben qué tarea van cumpliendo, qué propósito van cumpliendo. Y finalmente les recalco lo que es que van las acciones individuales diarias, es lo que hacen que se construya la paz en este país. Bueno, yo pienso que debe ser una capacitación continua. Si bien es cierto, el ejército brinda ciertos cursos y ciertas capacitaciones virtuales, presenciales, conferencias, pero el empeño siempre está en uno y siempre hay que estar en búsqueda de la capacitación, a todo nivel, oficiales, suboficiales, soldados, civiles. Especialmente, y lo recomiendo para este reconocimiento, que se capaciten en idiomas. Gracias. Bueno, yo pienso que adicional a lo que yo he hecho, hay otros oficiales cumpliendo misiones en otras partes del mundo, como en Zara Occidental, en Unifil, en Líbano. Y es gente que día a día aporta no solamente a la construcción de esos países, sino a una construcción de una imagen de este país, de Colombia, y a nuestra imagen institucional. Y sin contar los miles de soldados que en este momento están patrullando, que están subiendo cerros, que están mojados, que están próximos a acabárseles los víveres, a las miles de mujeres que coayudan al cumplimiento institucional con la labor que ellas cumplen.